Al dialogar con vecinos de la colonia Emiliano Zapata y Dalgo del Parral, Chihuahua, la Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Rosario Robles, afirmó que en los objetivos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que todos los mexicanos vivan en paz. Por ello, afirmó que en Chihuahua, como en todo el país, se avanza en una importante estrategia de recuperación de espacios públicos y muestra de ello es el cambio del entorno social que hoy se puede ver en ese municipio. Ante más de 500 vecinos de la colonia Emiliano Zapata, Rosario Robles se comprometió a trabajar en afianzar uno de los derechos consagrados en la constitución, que es como el de la seguridad y buscar la regeneración de espacios. La secretaria subrayó que un buen ejemplo de la recuperación de espacios públicos es el municipio de Dalgo del Parral, donde se han repavimentado 35 calles de la colonia, que le dan otra imagen y que además permite que hoy sea un lugar iluminado, que no da cobijo a la delincuencia y sí es un espacio para la tranquilidad y la paz. Por ello, el titular de la Sedatu se comprometió a trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan, adecuando su entorno social y que éste se convierta en su patrimonio y el de sus hijos. Por último, señaló que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es trabajar y servirle a la gente.